qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo venimos llegando a wilson center el museo de acá de grandfather mountain también vamos a hacer un recorrido por el hábitat silvestre para ver esos animales que ya no viven en la naturaleza de grandfather mountain como los pumas los osos negros aguilas calvas nutrias del río y también los alces por favor quédate cómodo para que puedas ver este recorrido por el museo y el hábitat silvestre el museo wilson center abierto al público la entrada está incluida en su boleto cuando pagas la entrada a la montaña este museo casi duplica el espacio público en el museo de la naturaleza actual con 10.000 pies cuadrados de espacio educativo incluidas exhibiciones de museo de última generación las nuevas exhibiciones incluyen un mapa interactivo en 3d de la montaña que muestra la ecología y la historia de grandfather mountain muros de flora y fauna y otras exposiciones centradas en la historia natural el clima y la geología de la montaña el museo wilson center se inauguró oficialmente en el 2019 ha sido cuidadosamente diseñado para aprovechar al máximo el entorno natural de grandfather mountain este museo está ubicado a la mitad de la montaña junto a los hábitats de la vida silvestre e incluye un nuevo jardín botánico plantado a lo largo del lado oeste de wilson center esta mancuerna de alces tienen como nombre marley y watson nacieron en agosto del 2017 en el rancho de tom smith un agricultor de alces de carolina del norte esta mancuerna de alces los trajeron a este lugar cuando eran muy pequeños los primeros días los pasaron pasando el rato en una gran roca en su hábitat uno de ellos que tiene como nombre watson es el más amable y audaz de los dos y muy rápidamente comenzó a recibir y a gozar las golosinas que le ofrecían sus cuidadores grandfather mountain no había albergado previamente alces pero decidió traerlos de vuelta a estos antiguos residentes de la montaña para que los invitados los vieran y aprendieran sobre ellos grandfather mountain optó por adoptar alces machos basándose en la investigación y la recomendación de los expertos estos animales pueden convivir solteros sin ningún problema ellos pueden vivir juntos muy pacíficamente en este lugar viven las tres inseparables nutrias llamadas oscar 1 y nova las nutrias de río habían desaparecido de gran parte de su área de distribución histórica debido a la captura excesiva la nutria llamada oscar llegó a grandfather mountain en agosto del 2014 cuando sólo tenía seis meses oscar y su familia habían sido sacadas de su guarida por un perro y lamentablemente uno de sus hermanos fue asesinado oscar es una nutria muy tímida no le gusta mucho el cambio cuando se separa de sus amigos jime y jime aunque oscar pueda parecer tímido sin duda le encanta nadar y entretener a los invitados nova llegó a grandfather mountain en agosto del 2013 a los seis meses de edad fue encontrada huérfana a la orilla de un río se cree que debido a las fuertes tormentas de lluvia el joven cachorro fue inundado de su guarida y alejado de su madre nova es una bola de diversiones enérgica le encanta perseguir a la gente a lo largo del cristal de su hábitat y le encanta jugar con los visitantes la otra nutria llamada uno llegó a grandfather mountain en el 2017 actualmente uno vive solo después de necesitar ser separado debido a su comportamiento agresivo tanto hacia nova como hacia oscar a uno le encanta jugar pero solamente con sus cuidadores en este lugar se encuentran dos pumas hermanos logan y su hermana trinity son pumas occidentales del suroeste de hidajo fueron descubiertos huérfanos deambulando por un barrio del condado de franklin tratamos de ver si los podíamos ver pero no los encontramos las águilas calvas calvo no se refiere a la cabeza blanca sino al plumaje adulto calvo blanco y negro el águila calva adulta es de color marrón y negruzco y asume una cabeza y cola blancas como la nieve cuando alcanza su madurez en su cuarto año es ilegal cazar águilas y otras aves rapaces en los estados unidos pero los cazadores frutivos disparan y hieren a varias aves cada año las águilas heridas que se encuentran en la naturaleza son llevadas a centros de rehabilitación especializados deben ser colocados con cuidadores con licencia como grandfather montaigne el águila calva puede vivir 47 años en cautiverio pero normalmente viven solo 25 años en la naturaleza el águila calva ha sido el ave nacional de los estados unidos desde el 1782 simbolizando la libertad el poder y la majestad los osos negros el oso negro pesa entre 200 a 600 libras siendo las hembras más pequeñas que los machos los osos son únicos en el sentido de que pueden dormir de 6 a 7 meses sin comer ni beber a veces sin orinar ni defecar y sin embargo permanecen en un estado saludable en el paseo por esta montaña es común encontrarse a un oso negro el paseo pesado del oso negro puede ser engañoso y peligroso porque este oso puede correr hasta 35 millas por hora cuando sea necesario los osos negros viven entre 25 a 30 años en cautiverio su esperanza de vida en la naturaleza es mucho más corta generalmente de 3 a 5 años porque se clasifican como especie de caza bueno amigos y con esto hemos llegado al final de este vídeo recuerda que si el vídeo te ha gustado por favor regálame un like y también si no estás suscrito al canal por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando suba nuevo contenido tú seas el primero en recibir la notificación los vemos en la próxima entrega báilando su vecino y cha 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 sabroso boll báilando su membrana